Hola, bienvenidos de vuelta. Soy Julio. Hoy, como siempre, estamos viendo qué está pasando con el mercado. Recuerden suscribirse para que no se pierdan todos los videos que estamos sacando acá. Usualmente todos los días, cuando la bolsa está abierta, déjenme un like si les gusta. Pueden aprender todo sobre trading e inversiones abajo en ProPlanTrading.com. Te dan cuidado en los comentarios, también en Instagram. Verifiquen que estas sean las cuentas verdaderas. Hoy estamos justo en la calma antes de la tormenta, puesto que mañana es el reporte de inflación el más importante, que es el CPI y también Core Inflation. Unos midiendo energía y alimentos, el otro excluyéndolos, que es el que últimamente Jerome Powell y la Reserva Federal mencionan que viene siendo el más importante para ellos, para tomar en cuenta para las tasas de interés. Las tasas de interés se basan en el reporte que vamos a tener mañana. Si quieren ver básicamente cómo va a salir ese reporte mañana mismo en Google, pueden venir y buscar CPI Report. Y es esta que dice CPI Home. Y aquí vamos a ver que sería 8 y media de la mañana, hora del este. En mi caso, 6 y media hora aquí en Costa Rica. Y podemos ver que lo que el mercado está esperando, el anterior fue un 0.1, que no fue malo para Headline Inflation, o sea, la inflación tomando en cuenta energía y alimentos. Y ahora se espera un 0.2, que aunque es mayor que el anterior, no sería malo tomando en cuenta todos los últimos 12 meses, puesto que los últimos 12 meses son los que estamos midiendo para la inflación en general. Como ven hoy, la bolsa ha estado consolidando una vela sin rumbo claro a ningún lado, pero si vemos inflación específicamente, sí ha estado disminuyendo. El punto más alto fue el 9.1 y hemos estado otra vez en el punto anterior que tuvimos antes de llegar al 9.1, que eran los 8.3. Entonces realmente estamos en un punto de 50-50 de probabilidades, porque en teoría nadie sabe hacia dónde se dirigirá el mercado, pero sí es muy probable, debido al reporte de inflación, que el mercado simplemente está esperando un nuevo rumbo. Pero una inflación muy alta, claro que nos va a traer otra vez abajo, va a continuar este canal que se puede ver, que mantenemos todavía bajista por acá, del cual no hemos salido aún y nos puede llevar hasta los 3.50 en caso de que la inflación mañana sea mayor, a los datos que tenemos acá de 0.2, pero más la vez anterior aumentó Core Inflation 0.6. Se espera que esta vez sea 0.4, lo cual sería positivo, menor que la anterior, que la inflación estaría disminuyendo y eso sí nos podría llevar desde estos puntos a romper este canal bajista. Actualmente estamos en una etapa en donde sí ha servido el mínimo anterior, todavía para el precio estar consolidando en el mismo punto. No ha tenido un breakout definitivo el S&P 500, sí ha estado generando velas con Wix que sobrepasan el punto del soporte, pero terminan cerrando por encima y lo que es muy importante que hemos visto últimamente es la vela semanal, puesto que la vela semanal sí nos está demostrando cómo se encuentra con respecto a la línea promedio de 200 periodos. Hasta que termine la semana sí nos indicaría si realmente va a utilizar la línea promedio de 200 periodos como soporte y probablemente el viernes ya después de tener los datos de inflación ya hubiéramos generado el breakout a la baja o hacia la alza. Hoy específicamente miércoles tuvimos datos de PPI que no son similares a CPI. Si quieren pueden ver básicamente incluye otros sectores que es transporte, ya lo que es al productor doméstico, no macro, sino realmente personas profesionales, cómo se encuentran los precios. Obviamente los precios de esto, puesto que viene siendo el final de la cadena, suelen ser más altos hasta que disminuyen los precios desde manufactura, desde la cadena de suministro y en los inicios para que reduzcan los precios al final en cuanto a lo que viene siendo el PPI. PPI hoy fue más alto de lo esperado. Se esperaba 0.2 y se obtuvo un 0.4. Este, en el caso de Core, PPI sí fue igual a lo esperado. Por lo que para mañana, CPI podríamos ver si realmente vamos a tener el mismo escenario que tuvimos hoy. Esto no suele mover tanto a los mercados, por eso el mercado hoy no ha cambiado con respecto a las velas de ayer, pero si CPI mañana parece alto, podremos esperar mayor caída. Lo que digo es que estos son puntos subvaluados, definitivamente, y por subvaluados no significa que no podamos caer aún más, pero son puntos en donde vale la pena estar acumulando si no tiene la mentalidad a largo plazo. Para trading hay que manejar bien el riesgo, ver el soporte, y mañana suele ser un día complejo para trading. Puede ser un día en donde sí, si uno tiene el conocimiento, la experiencia, puede aprovechar ya sea para arriba o para abajo, ir en largo o ir en corto, pero si no se ha realizado trading y no se conoce la estrategia, si no se conoce el manejo del riesgo o acción del precio, o en cuáles son los puntos para colocar el stop loss, no es un buen día, puesto que puede ser muy volátil para personas que recién están iniciando, pero sí, debido a las velas anteriores, que podemos tomar trades en largo desde acá, colocar el stop loss justo por debajo, en donde igual podríamos tener volatilidad y viceversa, si tenemos el breakout y el CPI aparece más alto de lo que se espera, podríamos ir a buscar trades a la baja y colocar el stop loss por estas zonas hasta tener el breakout y confirmación. Aún así, la volatilidad puede ser mucha. Por eso, puede ser un día difícil de tradear si no se tiene el conocimiento para hacerlo. De antemano, hoy en la noche, si vemos lo que son los futuros del SP500, hoy la bolsa cierra, probablemente se mantenga así como lo ha estado haciendo el día de hoy, pero durante la noche podamos ver los movimientos cuando el mercado está cerrado, si tenemos mayores probabilidades de ir generando el breakout a la baja o estar con un fuerte rebote hacia la alza, a la línea, que nuevamente del canal todavía mantenemos como resistencia. Para Bitcoin podríamos esperar algo similar, aunque Bitcoin no ha vuelto a generar nuevos fondos, cosa que sí ha hecho la bolsa. Dow Jones, Nasdaq, SP500, Bitcoin desde los fondos de junio, que también fueron los fondos del SP500 en junio, o sea, no fueron los últimos fondos, puesto que tuvimos nuevos, pero en junio también tuvimos esta etapa y Bitcoin aquí también generó esta caída. En junio, hemos tenido nuevos fondos, Bitcoin no los ha generado. Bitcoin últimamente ha tenido mejores rendimientos que la bolsa. No significa que ha perdido la correlación que ha tenido últimamente con el SP500 y con Nasdaq principalmente. Significa que no se ha visto tan afectado en caídas, ni tampoco en las corridas. Ha estado lateralizando y únicamente manteniéndose en este rango. Lo positivo de Bitcoin es que ya rompió la línea de tendencia bajista, que según mercados bajistas anteriores, una vez que sale de estas etapas, podemos ver una recuperación de Bitcoin, no inmediata, lenta, pero si una recuperación en donde sí podemos tener un rally que no supera los máximos anteriores, como en el mercado bajista anterior, o como en el caso del 2015, una recuperación más lenta aún, en donde aún así, pudo generar un segundo piso, no fue un piso menor, pero una recuperación para Bitcoin. La dominancia de Bitcoin continúa aumentando, mínimos mayores, máximos mayores, por lo que aunque el reporte de mañana sea negativo y pueda generar una caída en Bitcoin, la mayoría de personas se resguardaría aún más en Bitcoin, porque la dominancia así lo ha demostrado. Si Bitcoin cae, muchas otras altcoins caerían con más fuerza aún. Si Bitcoin sube, si el reporte de inflación mañana es positivo, y la bolsa sube también, Bitcoin claramente podría tener un mejor rendimiento en ese caso, que la bolsa, pero también probablemente tendría un mejor rendimiento que altcoins, puesto que la dominancia se ha enfocado principalmente en Bitcoin. Muchos indicadores y diferentes gráficas estilo logarítmica, si nos muestran que Ethereum está en puntos válidos de compra, básicamente un descuento, pero no significa que va a tener los mismos rallies que podría tener Bitcoin después de un mercado bajista. Es más, Ethereum podría continuar aumentándose versus dólar, pero versus la dominancia de Bitcoin sí podría perder fuerza, que de hecho es lo que ha estado haciendo últimamente. Después del Ethereum Merge, del update que tuvo últimamente, ha estado perdiendo fuerza versus Bitcoin. También lo ha estado haciendo Cardano, también lo ha estado haciendo Solana. Así que definitivamente son puntos en donde vale la pena acumular acciones, pero aún así dependerá mucho de lo que pase mañana. Hay que entender que si se están acumulando acciones acá, hay que existe la posibilidad todavía de tener una mayor caída, pero también pueden ser puntos que se pueden dejar atrás después de mañana tener muy buenas noticias que tal vez no se vuelvan a ver. Por eso hay que manejar el riesgo, saber dividir cuándo comprar, no únicamente esperar comprar el fondo. Eso es imposible, no se puede comprar únicamente el fondo. Hay que estar acumulando en diferentes etapas, más cuando esas etapas son las de mayor miedo, no solo para Bitcoin, sino también para la bolsa actualmente. Mañana vamos a estar realizando una sesión en vivo dentro de ProPlan Trading para estar viendo cómo se comporta el mercado durante y después del reporte de CPI. Por si quieren ingresar, pueden ingresar en el enlace de abajo y aprender todo sobre trading, inversiones, swing trading, paso a paso. Y después acá en el canal, probablemente estaré haciendo un resumen de lo que sucedió durante el día. Así que recuerden suscribirse, déjenme un like y pueden ver otro video aquí mismo. Nos vemos mañana. Chao.